¡Ja ja 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 ja! ¿Qué haces? Vamos, Raquel. Bueno, ya voy a que despedir el 2007 con una victoria que os haya ido a la canción de vosotros. ¿Contento? La ficción tranquila. O sea que... ¿Todo pasa por el año? Sí, yo creo que sí. Además, tal y como está la situación, pues yo creo que es muy propicio. Poder hacer tres puntos este serían serían peor. Hombre, no serían significativos o bueno, definitivos por decirlo de alguna forma, pero sí que nos daría mucha moral y bueno, nos pondrían en una situación de cara al parón pequeños de que hay. Y bueno, una situación para encarar ya el año nuevo. El poder terminar esta, entre comillas, primera vuelta que acaba con este panoncito pues el estar ahí arriba y estar con opciones pues sería bueno. Ya te digo que queda todavía muchísimo. Además, es una jornada en la que los cinco perseguidores que tenéis en punto se enfrentan entre sí. Sí, por eso te hablaba de la situación. Nosotros fuimos en casa, hay enfrentamientos directos y bueno, pues seguramente si ganamos en casa pues en la situación que nos iríamos para casa pues sería seríamos. Y bueno, estando con opciones si no nos metemos arriba ya directamente entre los tres primeros, pues por lo menos seguir con las mismas opciones y igual abrir una pequeña brecha y un poquito más de error con los de atrás y bueno, pues eso puede ser importante. Todavía quedan muchísimos puntos y puede pasar de todo, pero pero sí que estar en esta situación ahora mismo y poder irte para casa, ya te digo, con tres puntos más, abriendo enfrentamientos como los que hay en esta jornada, pues sería importante. Además, pues que en esta que pasó, pues no hubo esos resultados que podían ser de todo negativo para nosotros no los hubo, así que pues eso también hay que aprovechar. ¿Habéis echado de menos hoy a don David? Sí, hombre, claro que os he echado de menos. Y más por cuando pasan este tipo de cosas. Así que pues, nada, esperando darle ánimos desde aquí y nada, esperándolo a que venga para seguir con el trabajo. ¿Habéis trabajado duro también? Sí, hombre, el trabajo hay que seguirlo igual y trabajar se trabaja igual o más esté o no esté el míster. Aquí hay más gente además del míster que trabaja igual, nos mete intensidad a lo mismo, así que pues nada, seguir trabajando para que cuando venga él, debes estar en la misma línea y puedas trabajar igual. Pero a la vez te ve, como lo gasto en este caso, de ganar. Pero si se pierde, o no seas con dos derrotas consecutivas de la reacción, hay que no ver. Sí, pero un poco, claro que no. Hay que pensar en todo, pero lo último que queremos pensar es en eso, ¿no? Ahora hay que ser positivo y hay que pensar nada más que en la victoria. Pues si perdemos, pues perdimos y pasamos páginas y hay que pensar en otro partido. Pero bueno, yo sinceramente tengo la esperanza de poder ganar, hacer tres puntos y irme para Coluña pensando que estamos ahí arriba. Yago, se está a punto de llegar al paro, que era solo un partido y ya llevas aquí pues cuatro meses. ¿Qué conclusiones sacas de la decisión que tomaste de un que ha cedido aquí a Lelche y si verdaderamente declaran de nuevo que es el equipo con posibilidades de estar luchando lo que está teniendo, de estar ahí arriba para buscar la decisión? Pues bueno, a la segunda pregunta que era la solución es yo creo que eso depende de nosotros hasta ahora. Los que hemos puesto al equipo ahí hemos sido la afición y nosotros y bueno, el trabajo de todos nadie nos ha regalado nada y de hecho pues hay equipos planificados para estar ahí arriba que no están y bueno, pues la segunda está muy igualada y el que más trabaja, el que más fortuna en algunos momentos tiene, pues está ahí arriba. Nosotros estamos ahí arriba y nos lo hemos ganado. Y después, en cuanto a la decisión mía de estar aquí, pues estoy muy contento y si lo volviera, si tuviera alguien en otra misma decisión lo volvería a tomar la misma, seguro, segurísimo. Aquí me he sentido bien desde el primer minuto con los compañeros, con todos, propio técnico, directiva y bueno, con vosotros también las hicieron igual. Así que yo venía de allí que la verdad no estaba contando mucho, no tenía confianza de, bueno, directivo, cuerpo técnico y bueno, cuando estás en un club así lo mejor es buscar una salida. Sobre todo con la edad que tengo yo, porque necesitaba jugar, necesitaba sentirme un poquito más un pie en otro lado y aquí pues lo he conseguido. He vivido también las dos caras, porque cuando estaba lesionado no estaba muy a gusto, pero la verdad que me han tratado muy bien y estoy muy contento de la decisión que he tomado. ¿Y futbolísticamente estamos viendo al mejor Yaku o todavía...? Hombre, yo creo que todavía no. O espero que no, la verdad. Yo creo que hay que esperar siendo un poquito más de lo mismo y yo espero hacerlo mejor en los próximos partidos, pero bueno. Ya te digo, también ahora no pienso egoístamente en eso. Yo quiero ayudar al equipo en la medida de lo posible, creo que el equipo está bien, estamos trabajando todos bien, a veces las cosas salen mejor y otras veces peor. También tienes un equipo enfrente que muchas veces te lo pone complicado y bueno, sinceramente, personalmente, creo que puedo aprender muchísimo más, sobre todo tengo una oportunidad muy buena con los compañeros que tengo alrededor, mi cuerpo técnico igual, así que pues intentaré aprovecharlo e ir aprendiendo todo este año. Gracias. 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 Gracias.